El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Dos al pecho y uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones que esta noche les estamos presentando aquí en Impacto. Muerto motociclista que quiso adelantar entre dos camiones, entre una volqueta y un mixer, que terminaron al fin atropellándolo y pasándole sus ruedas por encima y quedó totalmente desfigurado su cuerpo. Esta conductora imprudente en contravía hace quiro prohibido en la calle 32, carrera 27, frente al parque de los niños. Y poco le importó que llevara un niño y por esa razón podría ser judicializada y además a su hijo se lo podría acquistar el bienestar familiar. Nuestro reportero Méndez informa de un accidente de metrolínea y camioneta Kia por un conductor borracho de la Kia que se voló y le invadió el carril al bus urbano. El gato de Impacto reporta otro accidente de tránsito en la calle 33 con carrera 24, donde un motociclista irresponsable, criminal, omitió el padre y arrolló a la mamá e hijo que quedó en graves condiciones. En el playón, este cobarde agredió a su mujer, ya tiene antecedentes por agredir mujeres y sin embargo la policía lo dejó libre, porque la justicia le ordenó que lo dejara tranquilo. Una grúa de tránsito de placas TAW-754 ocasionó daños a las motocicletas inmovilizadas que transportaba. Cuatro motos resultaron dañadas. Por fallas eléctricas se incendió carro en la carrera 22 con calle 33 de Bucaramanga. Los vecinos sacaron extintores, pero sin embargo el fuego consumió parte del vehículo. Vendrán fotomultas y cepos por la mala cultura de los conductores de carros y motos, que los dejamos botados y que omitimos y violamos las normas de tránsito. Pero luego pedimos mejorar la movilidad, dice el alcalde Rodolfo Hernández. El alcalde Rodolfo Hernández asegura que se robaron la plata de la construcción de la planta de los alevinos entre el acueducto y el contratista por chanchullos en la contratación. El alcalde Rodolfo Hernández anunció incremento de operativos en contra de la piratería a propósito del paro de 40 pelagatos que dijeron ser mototachistas. Y así van a cumplir la orden judicial. El convenio con la policía bajó de 800 a 200 millones de pesos en esta administración. El alcalde Rodolfo Hernández dijo que el sindicato debe bajar 500 millones más para no liquidar la empresa del acueducto y serían ellos los más perjudicados. Ante el alcalde Rodolfo Hernández, usuario del acueducto Aldemar Mosquera, se queja porque la ventanilla del acueducto de Bucaramanga le brindaron mala atención y se burlaron de los clientes, incitándolos de un lado a otro. Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, dice que el sindicato del acueducto bajó a 8 mil 500 millones de pesos, pero entregaron una oferta de 7 mil 700 millones, que sin embargo ya no se va a liquidar la empresa. Comenzamos con las más importantes informaciones del día. Miren lo que le pasó a este motociclista que como muchos tienen la costumbre de que se meten entre los carros y cruzan por los andenes, hacen violación de las normas de tránsito y como no los pesca ninguna autoridad o nunca les pasa nada, pues creen que nunca les va a pasar nada. Pero a todo marrano le llega su diciembre. Este motociclista, como les decíamos, en la vía entre Chimitá al Palenque, en el de seguida del puente de Flandes, frente a Saceites, quiso adelantar este camión y esta bolqueta en plena francón, pero terminó golpeando la bolqueta por un costado que finalmente el mismo golpe lo mandó debajo de la llanta del camión Mitzer, que le aprisionó la mitad de su cuerpo, le destruyó el brazo izquierdo. El motociclista inconsciente alcanzó a ser rescatado con signos vitales, pero infortunadamente apenas llegó a urgencia de la clínica de Girón, perdió la vida. Otro irresponsable más, quienes les causamos serios dolores a los padres, a los familiares, por no ser precavidos, por no manejar de manera prudente y evitar que con los afanes perdamos la vida en un minuto y no perder un minuto en la vida. Eso es lo que ocurre y lamentablemente este muchacho falleció en las últimas horas a causa de su propia irresponsabilidad. Este es un llamado de atención para que todos los motociclistas conduzcamos de manera prudente, porque no sabemos en qué momento podemos ser víctimas de un irresponsable o de nuestras propias irresponsabilidades por querer ganar un minuto en la vida o violar una norma de tránsito. Grave la situación, mire cómo la llanta le pasó por encima y el brazo le quedó totalmente destrozado en la parte del hombro y al parecer también le dañó unas costillas. Eso es lo que se vio en este fatal accidente de tránsito del pasado fin de semana. Perdón, ayer, eso fue ayer en la mañana. También le vamos a mostrar cómo usted puede adquirir los seguros obligatorios de accidentes de tránsito, seguros obligatorios que puede comprar en el grupo Manejar y si no tiene toda la plata ya se lo financia. Usted puede llamar al 683-2500 y tiene el SOAT original las 24 horas. También tiene escuela de automovilismo y de conducción. También tiene la póliza CISPOL Vida para en caso de que usted muera en un accidente de tránsito por lo menos le den 30 millones de pesos con lo que deja pago al menos el entierro que hará que la familia no sufra. O también le dan 40 mil pesos por cada día que tenga en la clínica y si pierde un brazo o una pierna le dan 40 millones de pesos. Acompre la póliza de la CISPOL Vida con el grupo Manejar. Esta conductora Imprudente mire lo que hizo. La conductora viene en sentido sur-norte por la carrera 27. Al llegar aquí, en vez de dar la vuelta, va a dar por la clínica Comuneros, estacionó su carro, se metió en contravía por este sector y estacionó su carro allá. Señora, ¿usted por qué hizo eso llevando a un niño? Esa infracción de tránsito tan grande puso la vida en riesgo, la vida de su hijo y la vida de las demás personas que iban en la vía. Eso no lo debía hacer, señora, por respeto a su hijo y por respeto a los demás. Bueno, Yadir, yo quiero que esa misma nota me muestre la cara de la señora. Porque aparentemente es una señora decente, pero qué señora tan grosera cuando le hicimos eso, le hicimos ver el riesgo en que puso la vida de su hijo. Miremos un poquitico más atrás cuando ella está entrando con el niño de la mano. Es un niño, por favor. Mire, un poquitico más atrás, un poquitico más atrás. Dele más atrás cuando viene de la vía. Es que yo quiero mostrarles algo a los conductores. Un poquitico, a ver, digamos 30 segundos o 15 segundos más atrás. Lo cierto es que ahí vea, ahí ven ustedes que en este carril de la 27 viniendo desde el Parque de los Niños hacia la Puerta del Sol está cerrado y está habilitado desde el carril contrario porque no se puede transitar. ¿Qué hizo esta señora? Esta señora se metió en contra, casi me lleva a mí, que yo venía por donde vienen los taxis cumpliendo la norma, porque yo venía para lo mismo donde viene ella, para el mismo gimnasio que queda ubicado en la carrera 27 con calle 32. La señora, en vez de hacer lo que hice yo, o sea, dar la vuelta por detrás de la clínica comunero, bajar y venir por donde vienen los taxis y el negocio y meterse, ella se metió de forma imprudente y a mucha velocidad y por poco me lleva. Y mira lo que llevaba un niño. Y mírele la cara a la señora. Adelante, no se quedaron unos... Mírele ahí la cara de la señora. Es una muchacha muy joven. Cuando le reclamé, señora, que por qué hizo eso, después adentro en el gimnasio, sigue acercando más, esta señora parece que tuviera no una boca, sino una letrina, porque salían... Párenla ahí. Salían palabras de grueso calibre, palabras muy ofensivas, palabras que no debía haber escuchado ese hijito que lleva atrás, ese niño que lleva atrás, porque ella es una madre, debe respetar a su hijo y su hijo debe escuchar solo cosas buenas de ellas, no escuchar la cantidad de improperios y groserías y una forma vulgar de una mujer que aparentemente aparenta ser una señora decente, pero que cuando habló, yo fui víctima no solo de su agresión verbal, sino también de su agresión física, porque por poco, por cometer esa imprudencia, casi me lleva por delante. Eso es lo que quería decir de esa señora. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo usted puede ponerse bien bonita, señora. O señor, y si usted tiene ya calvita, pues hombre, si tiene entradas, cuídese. Hay un producto muy bueno que aplican en la etenidad peluquería con láser para evitar la caída del cabello. Hay muchas personas que están yendo allí a la etenidad peluquería, que queda detrás de los cinemas de cabecero, en la carrera 35, 48, 99, 96, perdón, usted puede llamar al 6, 43, 75, 25, para que le separen la cita a la señora Amparo. Allá está Soiré y está Ingrid, que los pueden atender perfectamente. Seguimos. Saludo a esta hora para una bella mujer que está sintonizándonos. Se llama Pilar Gómez. Está en sintonía en el sur de Bucaramanga. Un abrazo para ella, para esta actriz santandereana, que a esta hora nos está sintonizando. Seguimos. Miren cómo ocurrió un accidente por parte de un irresponsable en la carretera antigua hacia Florida Blanca, más exactamente junto al Colegio Metropolitano del Sur, donde el conductor de una camioneta totalmente borracho invadió el carril contrario del bus de Metrolínea que venía en sentido contrario. Decimos que borracho porque el tipo se voló del lugar de los hechos y los testigos aseguran que iba totalmente ebrio. Esto es nuestro reportero Méndez, quien así informa sobre este accidente. En este momento nos encontramos en la vía antigua a los lados del Colegio Metropolitano, donde vemos un accidente entre un Metrolínea y una camioneta Kia exportadas, el cual, al parecer, como invasión de carril de la camioneta Kia. Podemos observar el bus. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo quedó el bus? Hay paso restringido en estos momentos. Bueno, lo cierto es que el conductor de todas maneras lo buscan y tendrán que meterle una multa mayor porque se negó a hacerse la prueba de alcoholemia o se voló del lugar de los hechos después de haber causado ese accidente. Cuando usted piense en hacer una fiesta o en alquilar un salón o en un matrimonio, o en una reunión de su empresa, en un evento social, piense en alquileres Chicamocha, alquileres y fiestas sociales Chicamocha, Doris Acosta Duarte y José Acosta. En la calle 105, número 23, 27, en Provenza, ahí al lado de Merconfenalco, más abajo del Merconfenalco, o una media cuadra antes de la vivienda de la calle 105 con 23, ahí está alquileres Chicamocha, en donde usted puede alquilar todos los productos que allí tienen. Tienen comidas tipo buffet para matrimonios, para congresos, para 15 años, primeras comuniones, bautizos, sonido profesional, salón para eventos, mesas, de aquí en las sillas, de aquí en las carpas, todo en alquileres Chicamocha. Seguimos en impacto. Gato, nuestro reportero el Gato también fue testigo de otro accidente y grabó como un irresponsable motociclista flaco con cara de homosexual. No se sabe si es, pero lo cierto es que los ademanes, según me decía el Gato, eran de un señor de esa comunidad. Pues hombre, se comió un pare. Si uno va subiendo por la calle 33 de occidente a oriente, usted tiene que hacer el pare cuando llegue a la carrera 24. No puede ser tan irresponsable de creerse abeja o creer que su moto es un bólido y que es invisible y que a usted no le pasa nada ni puede hacer daño a alguien. Lo cierto es que atropelló a una señora que iba con un niño y el niño quedó muy mal. Acidente de colección en la carrera 24.33 omisión de pare de un motociclista. Un menor de edad se encuentra lesionado en el accidente de tránsito donde ya pidió la ambulancia por omisión de pare de una moto de placas Carlos Julio Osorio 80D omisión de pare de la carrera 24.33 Los muchachos venían con el menor de edad en la placa de cargo Bogotá, ahora Osorio 81D con lesionado menor de edad en el accidente en estos momentos llegó la ambulancia para ser trasladado los heridos el herido menor de edad a la clínica la mañana venía con el muchacho lesionado donde fue trasladado para la clínica La Merced No se preocupe No se preocupe El conductor es de la moto Todo tiene solución todo tiene solución vaya para que la atiendan El muchacho explicado en la siguiente No, pero es lo que está eso Si está traumatizado traumatizado Si, chau En este momento aquí encontramos el muchacho que metió la dimisión de pare El menor de edad ¿Qué pago? ¿Para qué clínica se va a trasladar ¿Para la Merced? ¿Para la Merced? Se va a trasladar para la clínica La Merced Se va a trasladar a la clínica La Merced Se va a trasladar La Merced Lance cámaras y alarmas Confíe en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Equipición Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 For Plus Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón Ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos el impacto defensor de la familia del transporte en el playón este cobarde este miserable porque no merece llamarse hombre porque se la da de macho con las mujeres había agredido también a una vendedora de empanadas había agredido a otras mujeres se la daba de muy varón y no se sabe cómo la policía de Girón las autoridades del playón perdón nada le hacían a este sujeto nunca lo capturaban nunca le decían nada y tenían descaro de cascar a la mujer de una forma salvaje como la agredió y entregarse que se iba a entregar a la policía pero lo triste del caso es que lo hizo delante de sus hijos agredido a su mujer borracho el tipo siempre llegaba a agredir a su esposa y no era la primera vez por esa razón una de las hijas grabó con el celular la golpiza que le daba a su mamita mientras que otro de sus hermanitos intentaba como gritarle al papá decirle que por favor no va a tratar a su mamá el video es fuerte las imágenes son fuertes y esto es lo que ningún hombre debe hacer ni ninguna mujer debe permitir por más temor que tenga de quedarse sola jamás debe denunciar a un miserable cobarde como este no me ve nada más o sea que no me ve nada más no me ve nada más no me ve nunca papi ya no me ve nada más nunca la vida me voy a aguantar nunca la vida me encuentra la acercando no, no yo no te lo hago la acercando ella esconde mamá la acercando la acercando nunca la acercando que lleguen y manden a mí papá nunca la acercando nunca la acercando mami no la acercando no la acercando no la acercando no la acercando y me voy a entregarlo me voy a entregarlo me voy a entregarlo ¡Me vuelen, me vuelen, me vuelen, me vuelen, me vuelen, me vuelen. Dios mío, eso duele, da dolor, da impotencia no estar presente en un momento de eso. Se imagina que un niño, un padre de familia haga eso delante de un hijo y que va a crear en la mente del hijo un deseo de venganza, un deseo de dañarle el futuro a un hijo. Porque más adelante ese hijo cuando crezca y vea como el papá maltrata a su mamá, va a coger un arma y va a matar a su papá o lo va a agredir o lo va a apuñalear o le va a disparar o algo. Y ese niño truncó su vida por culpa de ese papá irresponsable y el niño va a la cárcel como cualquier delincuente y ya no va a poder tener un futuro. ¿Por qué? Por culpa de un papá cobarde, sin vergüenza, por la falta de Dios en los hogares. Por eso mujeres no se enamoren del más bonito, ni el que baila mejor, ni el que se viste bonito, ni el que pelea puñaleta. Porque uno ve una ñerita del norte, Dios mío, terrible. Del norte no, en muchos barrios. Que se enamoran de unos idiotas, de unos tontos, de unas lagartijas. Y uno dice, ¿cómo una mujer bonita como esta puede ser novia de un muchacho de estos, por Dios? Tienen que valorarse mujeres, tienen que, padres de familia, además de orientar bien a sus hijos y a sus hijas, crearlas en el temor de Dios, en el respeto. Porque si usted orienta a un hijo o a una hija en el temor de Dios, nunca va a buscar un patán, nunca va a buscar un carnicero, nunca va a buscar una piltrafa de la sociedad como estas, sino siempre va a buscar una persona que busque de Dios, que tenga respeto, que tenga amor. Jamás. Qué tristeza, ¿no? Qué triste, qué duele. Doloroso eso. Bueno, seguimos en impacto. La grúa de tránsito de placas TWA-754 llevaba unas motocicletas inmovilizadas. No las aseguraron bien y las dañaron. Lo triste de esto es que... Miremos el video y después les digo. Aquí estamos viendo la grúa TAW-754. ¿Cómo tiene la moto? Se le cayeron las motos. Téngalas. La placa de la moto es KKE-12B. KKE-12B es una Suzuki Vez. Y la placa de la grúa es TAW-754. Prácticamente fueron unas cuatro motos las que cayeron. Para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, denuncia ciudadana de Girón, de donde tomamos ese video. Lo cierto es que aquí, cuando a usted le inmovilicen una moto en los patios del tránsito, como hay ratas que son guardias de seguridad pero que se roban la gasolina, como le ocurrió a la niña Angélica Jiménez que denunció el caso y salió en Caracol, en Vanguardia, en el TRO, en varios programas y en varias emisoras, usted debe revisar la moto, el estado en que se encuentra, y no la retire por más necesidad que tenga, sin revisarla, sin revisarle las llantas, sin revisarle el pito, sin revisarle las gasolinas, que no tenga ningún daño. Y que lo que usted le pusiera en el inventario sea lo que diga. Porque después de que usted sacó la moto, usted pierde y usted no tiene a quién reclamarle. A usted le puede partirle un espejo, una direccional, un ring, dañarle la pintura, dañarle una pasta, partirle que a usted le cuesta porque a usted no le regalan las cosas. Y fuera de que tiene que pagar patios de 26 mil pesos diarios, fuera de que tiene que pagar una grúa de 40 mil pesos, 42 mil pesos, fuera de que tiene que pagar la infracción de tránsito, usted tiene que pagar el arreglo de su moto, entonces no. Por eso es mejor que cuando le inmovilicen la moto o el carro que usted lo quiera retirar de los patios, primero cercione ese bien, tómele fotos y presente la queja, porque a usted no le pueden ver la cara de pendejo tampoco. Seguimos en impacto. Cuando usted quiera lavar su moto bien bonita, quiere colocarla hermosa, quiere que además le vendan las llantas para la moto, ¿en dónde va a ir? Pues vaya allí, a Ruta 21, en la Carrera 21 con Avenida La Rosita, en donde usted encuentra, en la Carrera 21 Avenida La Rosita, donde usted encuentra lavada, presión, servicio de montallantas, calcomanías, embellecimiento de la moto, cambio de llantas y cambio de aceite y mantenimiento técnico especializado. En Ruta 21, David Torres, en la Carrera 21 con Avenida La Rosita, casi en la esquina. Seguimos. Por fallas eléctricas, se incendió un carro en la Carrera 27 con calle 33. Aquí vemos cómo este automóvil, al amanecer por falta de mantenimiento eléctrico, se incendió. Le tiraron dos cintores, y sin embargo el vehículo no se apagaba. Estaba tan caliente, el señor se quemó las manos, pero afortunadamente lograron apagar el vehículo un momento después. Lo cierto es que esto ocurre porque nosotros no le hacemos revisiones periódicas a los cables y especialmente también a las motos. Hay que revisar la instalación, hay que revisar las mangueras, porque se tuestan, se dañan, nos quedamos varados, o puede producir un corto que después lamentamos. Vamos a hacer una rectificación sobre esta información que les voy a presentar a ustedes, donde una persona resultó asesinada o resultó muerta en el barrio La Cumbre. Según la versión de la policía, puede tratarse de un ajuste de cuentas. En los comentarios que salieron de esa noticia en el periódico Vanguardia Liberal, algunos comentaristas dijeron que ese, precisamente en la página judicial del diario Vanguardia Liberal, el pasado 9 de agosto, dijeron que ese caso se presentó por al parecer un ajuste de cuentas, porque la exmujer del señor que asesinaron era la novia de un quíbaro del barrio. Lo comentaron ahí mismo en La Vanguardia Liberal, ahí están todos los comentarios, yo quiero que ustedes lo observen. Además, ahí mismo manifiestan que el señor que asesinado no lo mataron por precisamente matarlo, sino lo que dijeron ellos por un ajuste de cuentas. Eso fue lo que yo dije también, fue un comentario sobre los comentarios que hacen los comentaristas en Vanguardia Liberal donde presentan esas informaciones, ustedes lo pueden ver en la página www.vanguardia.com en la edición de Vanguardia del pasado 9 de agosto. Y esta publicación la hice yo el 10 de agosto. Miremos la noticia. A las 2 y 30 de la madrugada, los habitantes del barrio La Cumbre despertaron al escuchar un disparo que rompió con la tranquilidad del sector y acabó con la vida de José Gregorio Jerez. Se escuchó un disparo, fue la primera información que obtuvimos, la patrulla se encontró acerca del lugar de los hechos, cuando llega así precisamente lo encuentra en el piso, lo auxilia, lo transporta a un centro asistencial y allí pues cuando residía la asistencia médica muere. Aunque el disparo fue escuchado por varias personas, ninguna alcanzó a ver al agresor, quien de inmediato habría huido con rumbo desconocido. Estamos ya haciendo las labores de vecindario, averiguando qué pasó, para determinar cuáles son las causas reales del caso. Fue un solo disparo y infortunadamente la persona falleció. Al principio la muerte de Jerez fue atribuida a posibles problemas personales, hecho que las autoridades tratan de confirmar. Este tipo de muerte muchas veces son ajustes de cuentas, riñas, pueden ser riñas, pero en este momento no hemos direccionado todavía ninguna hipótesis por las averiguaciones que estamos haciendo. El cuerpo del hombre fue llevado a medicina legal en donde sus familiares no quisieron pronunciarse sobre el caso y manifestaron que dejan el hecho en manos de la justicia humana y divina. Bueno, esa información fue la que se presentó y ahí mismo lo dice el comandante de policía. De todas maneras, hay personas que se sintieron o la esposa del señor o la esposa, no sé, o la compañera sentimental se sintió por lo que allí se dijo. De todas maneras, si esa información no corresponde a la verdad, le ofrezco disculpas a la señora y a la familia del asesinado. Pero si es verdad, tendré que buscar las informaciones y presentarlas también para que la policía haga la respectiva claridad, porque esas informaciones, como ustedes se dieron cuenta, las tomamos del noticiero Oriente Noticias, del canal Troy, en la edición del martes 9 de agosto a las 7 y 30 de la noche. En la página judicial también de Vanguardia Liberal se dio esa publicación. Si no es así, de todas maneras vuelvo, rectifico y presento disculpas a las personas que hicieron este tipo de reclamación. Seguimos en impacto. ¿Vamos con los anunciantes o todavía vamos con más? ¿Señor? Bueno, seguimos. Acá la voy por aquí. Saludos para el coronel Rafael Lara, que a esta hora está en la sintonía. Para la señora Noemí Amaya Zárate, que ahora ya hablamos con esa imagen del hombre pegando a la señora y su hijo mirando, un noble gesto de parte suya, doloroso. Sí, señora Noemí Amaya Zárate, está horrible. También saludos para Pilar Gómez, como ya lo dijimos, que está en la sintonía. Para Óscar Sanmiguel, que es el instructor del gimnasio en la calle 34-3268, una cuadra arriba o media cuadra arriba del Hotel Chicamucha. A Rafael Ibarra, mi excompañero de TODELAR, mi excontrol máster de sonido cuando hacíamos el noticiero en TODELAR, cadena básica y radio única de TODELAR. También saludos para Jorge Colmenares, el periodista del canal TRO en la ciudad de Cúcuta, que está en la sintonía. A los amigos de Style 923, donde usted puede ir a decorar las motocicletas, a mi amigo Javier Ferrer, a su mamita, que también está en la sintonía, a Richard Ferrer, y, por supuesto, también a los trabajadores de Style 923 y a los clientes que van a decorar allí sus motocicletas. Saludos para el Súper, el Súper Slater, en la carrera 17B, con calle 51, ahí al lado de... Bueno, 17B, el Súper, que me le voy a poner los spoilers o los Slater, perdón, a las motocicletas para que no se repale, a Martín Abril Bernal, que también está sintonizándonos, a Nelson Lizarás, el pingüino, en las Mercedes Norte de Santander. Queremos informar lo siguiente, en las Mercedes Norte de Santander, municipio de Sardinata, los habitantes están programando una marcha de protesta por las calles de la población para rechazar las acciones de los violentos que no quieren dejar el corregimiento en paz. Desde más de 32 años, estas personas, los habitantes, los comerciantes, los transportadores, los docentes, los estudiantes y la población en general, incluyendo los agricultores, están sufriendo los embates de los grupos armados ilegales quienes no quieren dejarlos vivir en paz, transportarse en paz, negociar en paz, hacer una vida en paz. Allí, en ese corregimiento, los grupos armados ilegales obligaron a la población civil a retirarse de los alrededores de la estación de policía porque dicen que a los policías los sacan a plomo, pero de ahí no salen vivos de ese pueblo. Por eso hemos visto que han matado y que han herido a policías en los hostigamientos que se han hecho y han destruido casas alrededor con los cilindros bomba y los tatucos. Lo cierto es que las personas de las Mercedes ya no quieren vivir eso. Por eso aquí, desde este programa de televisión, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, al gobernador de Norte de Santander, al secretario de Gobierno del Norte de Santander, lo mismo al defensor del pueblo del Norte de Santander, a la Procuraduría, a las Fuerzas Vivas para que acompañen a los habitantes del corregimiento de las Mercedes quienes ya no quieren seguir viviendo en la violencia, ya no quieren seguir siendo víctimas o estigmatizados como guerrilleros o como paramilitares o como coqueros cuando allí lo que han hecho es sobrevivir porque los grupos armados han obligado a los campesinos a sembrar la hoja de coca y allí ya no pueden producir ni siquiera la misma comida que se comen o que necesitan, perdón, que se comían antes o que cultivaban antes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tienen que comprar todo muy caro, no tienen vía, no tienen carretera, no tienen servicios médicos y la población de las Mercedes quiere hacer esa protesta. Seguimos en impacto y por eso saludo a nuestro amigo Nelson Lizarazo, más conocido como el pingüino, nuestro compañero y de crianza que está sintonizando lo mismo a Pepe Cáceres y a todos los habitantes de las Mercedes. Miremos a continuación cómo es que vendrán las fotomultas en Bucaramanga, dijo el alcalde Rodolfo Hernández, porque es inconcebible que las personas que piden que haya movilidad, que piden que se combata a los ilegales, a los transportadores ilegales, que piden que no haya más muertes, que se reduzcan los accidentes de tránsito, dejan el carro abandonado en vías principales, violan las normas de tránsito y son los primeros que ponen el grito porque van a llegar las fotomultas. Las fotomultas la van a ubicar a aparecer en los semáforos, fotomultas y videomultas para todos aquellos que tienen la costumbre de comerse la zona peatonal, o sea, la rayita, de parquear después de la raya en el semáforo, de pasarse un semáforo cuando hay un trancón, así está en verde, pero yo veo que hay un trancón, yo tengo que parar porque adelante ya no puedo coger mi carro o mi moto. A esas personas las van a sancionar esto dijo el alcalde de Bucaramanga. Luego hacemos comparendos pedagógicos y luego cepo, el cepo electrónico. ¿Qué significa? Un cepo electrónico, un cepo electrónico, en vez de poner el cepo yo le lo pongo en una foto. Pero eso es una consecuencia de la mala cultura de nosotros los que tenemos carros que los dejamos botados en la calle y luego los mismos que botamos los carros pedimos movilidad. ¿Alcalde, pero no hace falta de parqueaderos? Sí va a haber fotomultas, pero también... Eso depende de usted. ¿Alcalde, hay parqueaderos? ¿Es así, no? Si usted sigue botando el carro en la calle, pues yo le pongo un cepo. ¿Y hay parqueaderos para solucionar ese problema? ¿Cuándo se educamos? ¿Hay multas? ¿Hay fotomultas? ¿Cuándo empieza? ¿Parqueaderos o incentivos? ¿Cuándo empieza? No, pues esto... Estamos haciendo los estudios necesarios para no equivocarnos. Planear es en un papel. Es barato el papel. Lo que vale es los que saben planear. Pero no podemos primero actuar sin planear porque el avión se estrella. ¿Cuándo se van a permitir las zonas azules precisamente para evitar ese tema de la fotomulta? Nosotros hemos puesto zonas azules donde dice el POT. Pero la gente es incomprensible. Yo tengo aquí miles de cartas pidiendo zonas azules. Luego tengo otras miles de cartas diciendo ¿para qué pones zonas azules? Entonces no entiendo. ¿Y quién las va a administrar las que se hagan, alcalde? Vamos dentro del programa que estamos haciendo, pero queremos un programa que nadie maneje el dinero en efectivo para poder cobrar. Hay muchas horas y concluye en el programa. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal la iglesia de la consulata de la iglesia de la consulata del mutis. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso. En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina. Y en Giron calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados y quimición. Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira local 211. Seguimos el impacto defensor de la familia de transporte. El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández dice que se robaron la plata del acueducto, que los trabajadores del sindicato buscaban beneficios para ellos pero no se quedaban callados, no decían nada. ¿Por qué no denunciaron? ¿Por qué se hicieron ese contrato leonino, multimillonario violando todas las normas de la ley de contratación, de la ley 80 de contratación administrativa? ¿Por qué le entregaron anticipos y los manejaron en una cuenta de ahorros y no a través de una fiducia? ¿Por qué las obras no han empezado? ¿Y por qué la planta de los abelinos que ahora se contrató por un valor de 35 mil millones de pesos hay que meterle otros 35 mil millones de pesos? ¿Y eso qué significa? Que como es plata del acueducto a nosotros nos pueden incrementar la tarifa por todos esos chanchullos que se hicieron. Pero lo que se trata es de que la pique estén los que hayan de la comunidad. Alcalde, ¿qué es cierto hay que usted solicitó más apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte para cumplir con el fallo del juzgado que le ordena combatir la piratería y el mototaxismo especialmente? Esa instrucción la tiene Miller desde el primer día de la procesión. Yo lo que no puedo es que hay 160 policías de traje, hay 30 más viejos que yo, entonces quedan 120. de esos 20, 30 amanecen enfermos, quedan 90, dos turnos de 45 y la ciudad tiene 520 mil motorizados con 45. ¿Usted qué hace? ¿Entonces van a llegar más? ¿Van a llegar más entonces? No, es que no hay plata con quien comprar más, las cuentas se dan allá. ¿Pero el convenio con la policía? El convenio con la policía que valió 800 millones lo bajé a 200. En el gobierno de Luis Francisco Borges hicieron un convenio con la policía de tránsito con los mismos policías que hoy están por 800 millones de pesos y lo dejó sin pagar. Este alcalde lo pagó. No lo pagó Lucho Borges que lo contrató por 800 millones de manera extraña por tanto valor. El mismo contrato con los mismos policías este gobierno del alcalde Rodolfo Hernández lo negoció solo en 200 millones de pesos. Entonces, ¿por qué no pagó? ¿Qué pasó? Está como rara la cosa. Lo cierto es que van a llegar más policías y van a meterle más operativos para combatir el mototachismo porque se incrementó no por los mototachistas o mototraxadores que hay en Bucaramanga que son antiguos sino por una parranda de sinvergüenzas ratas que son atracadores que han salido de la cárcel que tienen antecedentes penales que mejor dicho tienen todos los delitos encima han traficado con drogas han robado han atracado y están ejerciendo como mototachistas dañando el trabajo de los buenos mototrabajadores como muchos que me he encontrado hoy que yo les pregunté bueno y ustedes fueron a la marcha José yo que voy a ir a ir a esa marcha ¿por qué? José eso no es un arrozquito y salieron solo 40 y querían formar desorden querían tirarle papabomba a la policía bombas incendiarias querían timbarle empujar bueno agredir a los policías lo cierto es que con caucheras y no sé qué más cosas que estaban preparados según los audios lo cierto es que la mayoría de la gente no salió son 6 mil mototachistas en el área metropolitana y salieron incitados por un sujeto que para mí no está haciendo ni las cosas y está llevando a la gente al matadero menos mal que la gente ya no le comió mi cuento y no le salió seguimos seguimos en impacto el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández dijo que el sindicato del acueducto tiene que bajar ¿es esa? de 500 millones de pesos más para no liquidar el acueducto yo creo que se llegó a un acuerdo porque el alcalde pedía que tenían que rebajarse el 50% de los beneficios o de las conquistas laborales que lograron el sindicato que eran los que estaban acabando la empresa de todas maneras lograron el alcalde en una negociación con ellos por no echar por la calle del medio por no atropellarlos a pesar de que ellos sí quisieron atropellar al alcalde ellos le presentaron una propuesta al alcalde por 7 mil 700 millones de pesos si son 7 mil perdón eran 8 mil 250 millones si no me equivoco el alcalde dijo que le faltan 500 millones de pesos si no liquidamos y hoy se vencía el plazo se habían aceptado alcalde cuáles son específicamente esos puntos que ellos rebajaron o esos beneficios metieron los puntos porque yo no puedo meterme en la vida privada yo les dije recorten el 50% de lo que ellos crean que pueden recortar con ese recorte ¿cuánto se llega al monto total que propone el sindicato al alcalde? está 7 mil 700 millones y no son 8 mil 100 algo así estamos aceptados yo eso lo descarto ¿habrá liquidación? yo esa posibilidad la descarto yo creo que ellos ahorita se van para la sede del sindicato piden pinto se sientan piensan y hacen ese ajuste de centavos o sea con esa propuesta con esa propuesta ya no va a haber una empresa con esa propuesta yo me comprometí que ahí terminaba mi acción en el ajuste salarial de los trabajadores del acueducto y de la parte directiva ¿qué falta hacer? ¿qué falta hacer? allá hay 22 o 23 para jubilarse ¿verdad? bueno jubilados ya pues lo jubilamos y eso lo ahorramos como mil y pico millones más como mil doscientos ¿y por qué no se han jubilado? porque lo dejan porque lo dejan en lugar de darle oportunidad a un muchacho puede ser un hijo de ustedes mismos que sea ingeniero o las necesidades que tenga el acueducto entonces lo dejan jubilado para seguir aumentando el monto de jubilación y nosotros creímos que hay que dar la oportunidad a otra gente ¿qué tanto le preocupa el costo político de la decisión? es que a ver ¿el costo político? bueno esto es lo que dijo el alcalde de Bucaramanga y para mí que después de esta ultimátum del alcalde como dijo los del sindicato no son brutos no son bobos son muy vivos pero no podía permitir al alcalde que eso siguiera lo que es cierto es que el alcalde de Bucaramanga debe exigir que a nivel directivo también se bajen los sueldos estrambóticos y debe acabarlos debe acabar puestos como la gerencia de mercadeo o de comercialización cuando el acueducto lo único que vende es agua y no necesita ninguna estrategia antes tiene uno que rogarle para que le vendan el agua además muy mal que el alcalde de Bucaramanga perdón que en el acueducto de Bucaramanga atiendan tan mal a los usuarios como a este amigo mío al de Mar Mosquera Montaño que lo atendieron tan mal donde fue a pedir un certificado de detención en la fuente la niña le dijo venga a tal hora que se lo tengo listo y no le entregaron el certificado tiene que dar mil pesos más por el certificado cuando no tienen por qué cobrar o sea están robando además descaradamente la ventanilla del acueducto pero cuando él le dijo venga a tal hora él fue y le dijeron no venga que aquí trabajamos jornada continua y resulta que no había jornada continua y le mamaron gaño para entregarle el certificado lo cierto es que él ante el alcalde Rodolfo Hernández el usuario del acueducto Aldemar Mosquera Montaño mi compadre que vive en el barrio Santander junto con su esposa la señora Dilia y sus hijitos mis ahijados él fue a la ventanilla única y le presentó la queja así a nuestro alcalde Rodolfo Hernández del acueducto en la zona de atención al ciudadano en donde a raíz de que la DIAN estaba solicitando los certificados de retención de la fuente muchos usuarios fueron a reclamarlo y le tomaron del pelo cobraron por un servicio que no deben cobrar aquí un señor usuario del negro donde está Aldemar Mosquera le puede decir explícitamente eso doctor con todo el respeto que usted se merece a mí me pidieron los certificados yo fui a diferentes a Telebucaramanga y por último fui sí es un ejemplo fui un ejemplo fui a allí y fue no fui el jueves y me dijeron que ya no había porque fui a las cuatro que trabajaron hasta las tres y media volví el viernes y fui a las once y media me dijo no la niña no se lo puede atender ahorita no en acueducto y páguenlo y después venga a las dos yo pagué yo pagué dos mil pesos volví a las dos y me dice no todavía no llegaron ¿cómo se llama la niña? la que pende es así no pero yo muy bien señor alcalde eso depende de la sugerencia de comercialización que es Víctor Raúl ¿Víctor Raúl es? ¿Néstor Raúl? eso depende de doctor pero se entiende que si está trabajando jornada continua debe de estar hasta las tres y media el personal yo tomo nota y abrigo y yo la hablo con José y a través de José el doctor no está trabajando jornada continua se está trabajando de siete de la mañana a once y cincuenta y de una de la tarde a cinco de la tarde ah perdón a cinco de la tarde el servicio me bajó y a las cuatro y me dijeron que no no me pusieron hasta las cuatro de la tarde que se habla de después se va ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle diez número seis treinta y dos segundo piso en Lebrija carrera octava con calle trece a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número ocho sesenta y cinco junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera veintinueve número cuarenta y ocho cero ocho esquina y en Girón calle veintiocho número veintiséis catorce más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados sic visión con lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local doscientos once por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera dieciocho con cuarenta y ocho en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turban almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las tres de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turban carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos el impacto saludo motero para el presidente del club renegados mi amigo alirio mantilla también para julian páez para todos los amigos que estuvieron acompañando hoy a un amigo nuestro que falleció en un absurdo accidente de tránsito a william vales de 55 años donde se estrelló en el sector de la carretera antigua contra un bus que le hizo un giro prohibido y le frenó de manera intempestiva le echan la culpa al motociclista muerto y eso no es así el motociclista fue víctima de la imprudencia del conductor del bus que sin colocar direccionales y a alta velocidad quiso hacer un giro prohibido entonces cuando vio que no podía hacer el giro porque venía alguien frenó y al frenar el motociclista que quería adelantar porque el bus se le iba a meter por el otro lado que se quería salir por el lado del bus resulta que se encontró por un costado del bus que terminó matándolo en una motocicleta pequeña en una Honda CB 125 si no me equivoco lo cierto es que hoy acompañamos acompañaron porque yo no estuve me da dolor yo acompaño a las personas cuando yo las pueda ayudar pero en la tumba no yo no soy capaz de ir ya para qué ya es un cadáver nosotros debemos disfrutar aprovechar a las personas en vida y cuando se muera pues revogarle al Dios Todopoderoso que le dé consuelo a la familia de todas maneras mi acompañamiento en estos momentos difíciles para su esposa y sus hijitos por la muerte de mi amigo William Valle también para sus hermanos y todos sus familiares y a toda la comunidad de Jarlistas de Bucaramanga seguimos en impacto vamos para el encuentro de la isla Margarita el próximo 21 perdón 22, 23 y 24 de septiembre invitados por Alfier y Sierra Juan Carlos Cárdenas y Félix González organizadores del latinoamerican Biker Festival en la isla Margarita donde iremos y les traeremos les traeremos imágenes y todo lo que disfrutamos por allí de la isla Margarita 22, 23 y 23 y 24 de septiembre latinoamerican Bikers festival el subcuarta versión en su cuarto año hemos ido continuamente lamentablemente el año pasado no pudimos asistir por cuanto fue en agosto cuando el presidente Maduro dio la orden de cerrar la frontera y ahora gracias a Dios con el presidente Santos y el presidente Maduro se pusieron de acuerdo para abrir al menos en paso peatonal de todas maneras allá tenemos ya moto tenemos hotel tenemos todo en la isla Margarita listo seguimos en impacto mire este delincuente que capturaron apenas llevaba dos días de haber salido de la cárcel pero haber pagado una condena por hurto gradado y calificado pagó por un delito pero resulta que tenía otros moimos tenía otros atracos otros robos por los que lo estaban judicializando lo estaban procesando emitieron la orden de captura y apenas salió de la cárcel no alcanzó a estar dos días en libertad alias Miguelito estaba pagando una condena por delitos cometidos tiempo atrás sin embargo tenía en su prontuario otros procesos que estaban a punto de que se les dictara sentencia un sujeto de 20 años por el delito de hurto grabado en concierto con porte ilegal de armas esta persona paradójicamente acaba de salir hace dos días de la cárcel y por hechos acaecidos en agosto del año 2015 en las que hurta a un taxista en el sector norte de la ciudad le es expedida esta orden y es dejado a disposición de la autoridad competente la justicia tarde o temprano llega dijeron las autoridades por tal razón se invitó a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos sin importar su magnitud efectivamente la denuncia que hace el taxista es la que permitió que adelantar dicho proceso judicial y que esta persona que acaba de salir de la cárcel por el delito de hurto agravado se ha otra vez dejado en centro carcelario con el fin de que no sigan cometiendo esta clase de hechos alias Miguelito fue dejado nuevamente tras las rejas en donde pagará una nueva condena que pronto le será confirmada bueno lamentablemente pues es así personas que no saben valorar su libertad que se ponen a delinquir que no buscan de Dios sino que buscan es el hacerle mal a alguien y así no son las cosas seguimos en impacto saludo motero para las personas que están con nosotros a Lorenzo Lizarazo Duarte que está en la sintonía y dice bueno de algo del cierre de la vía Barbosa cerraron la vía Barbosa que pasaría bueno hoy también ocurrió un accidente de tránsito en donde un conductor de un bus lo dejó en un lavadero sin seguro o le movieron en el seguro lo cierto es que el bus se rodó atravesó la calzada atravesó un motociclista y quedó atravesado en la vía también hoy como les decía se quemó ese carro y según lo que reportamos a los periodistas judiciales esa información les reportamos también de un accidente de tránsito que ocurrió bajando el mercado campesino donde una muchacha de una moto resultó seriamente lesionada también de los operativos contra los mototrabajadores que se hicieron hoy y que se van a seguir haciendo van a incrementar los operativos contra la piratería en Girón ¿cómo fue que capturaron o perdón ¿cómo fue que se incrementaron los hurtos los delitos en ese municipio? Viral Flores secretaria del gobierno del monumento nacional durante estos días se ultiman los detalles para garantizar el normal desarrollo de las festividades en la localidad metropolitana es que se va a mantener la restricción de los menores el toque de queda de menor a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente va a haber restricción de bebidas embriagantes en venta de vidrio todo lo que sea producto de vidrio va a estar totalmente prohibido dentro del marco de las ferias del municipio de Girón la funcionaria advirtió también que llegará un pie de fuerza de la policía que prestará vigilancia durante los tres días de las tradicionales celebraciones de la Villa de los Caballeros va a venir un pie de fuerza importante apoyarnos del área metropolitana adicional vienen muchachos de la escuela de Vélez vamos a tener ejército nacional defensa civil y todos los organismos de socorro para garantizar que estas ferias y fiestas se vivan en normal circunstancia y que obviamente tengamos un balance positivo y cero muertos en la situación desde el próximo viernes 19 hasta el domingo 21 de agosto las tradicionales ferias y fiestas de Girón bueno seguimos en impacto cuando usted necesite un técnico que le arregle su carro hay un taller en la calle 32 antes entre carrera 26 y 27 antes de llegar a la 27 que es de Eliud Alvarado usted puede asistir allí o llamarlo a este número telefónico 317-684-4508 para que lo atiendan para que le atiendan la necesidad que tenga su carro allí también hacen el despinche de las motocicletas y atienden por supuesto a todos los conductores de carro que tengan problemas por el consumo de gasolina por el cambio de aceite que necesiten la sincronización la dirección hidráulica que le arreglen las esféricas que le alegre bueno lo que necesite en mecánica automotriz el técnico Eliud Alvarado lo recibe calle 32 entre carreras 26 y 27 una cuadrita abajo de la 27 seguimos en impacto ¿con qué vamos? aerografía por supuesto la aerografía que hace nuestro amigo Edelfonso Ardila en la carrera 24 con calle 22 hay aerografía es una academia stream design que realiza trabajos y manejan enseñanza en aerografía sobre motos autos murales cascos accesorios cuartos infantiles y colegios para que haga la decoración de la habitación de su hijo con el motivo o la comiquita o el muñequito que más le guste a su hijo hay nivel básico que es de 30 horas hay que es de enseñanza personalizada y práctica es la jornada de los martes jueves y sábado de 8 a 12 y de 2 a 6 también proyecto casco para que usted aprenda a decorar su casco los niveles avanzados dura un año en la siguiente imagen a ver si logramos la dirección para que usted tome el teléfono y la dirección carrera 24 número 21 65 en el barrio San Francisco llame al celular con whatsapp 316 828 1838 seguimos saludo para Gerardo Durán Rojas que está en la sintonía saludo moteros ya muy tarde la información que me enviaron bueno se nos acabó el tiempo mañana nos vemos con más aquí en impacto defensor de la familia del transporte que Dios le dé muchas bendiciones saludo moteros y feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo ni violencia televisión ciudadana